Chiapas ha sido un referente a nivel nacional en materia de capacitación, con proyectos de unidades móviles, instrumentos que proporcionan validez oficial para los grupos de las regiones dispersas. Esto lo señala la Coordinadora de Organismos Descentralizados de la Secretaría de Educación Pública, Alejandra Patricia Fernández Gutiérrez. A nivel nacional, Chiapas se encuentra entre los primeros lugares de institutos de capacitación para el trabajo. El crecimiento en los últimos años ha sido impresionante y yo creo que eso es mucho el apoyo del gobierno del Estado. El gobierno del Estado y la atención que se le ha dado a los grupos vulnerables. Dijo que con la implementación de esta forma de capacitar, es pertinente sobre todo que las unidades cumplen con el equipo técnico digno y además con maestros certificados. Le estaremos informando de hacia dónde se van desplazando estas unidades y los resultados que están teniendo.